Vamos a empezar en el nombre del Señor esta tarde, vamos a gozarnos, vamos a aleitarnos, saboreando cada uno de los cantos que entonemos, para que nos preparen para la entrada del mensaje. Dice en el libro de los Salmos, el capítulo 247, fíjense lo que dice aquí, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, y fíjense aquí lo dice lo sabroso, porque suave y hermosa es la alabanza, fíjense bien, suave y hermosa es la alabanza. Padre, te damos gracias a estos momentos, porque nos permitas a un grupo de tus hijos, ya estar aquí junto conmigo para adorarte, para glorificarte, porque solamente tú te mereces la honra y la gloria de nuestra parte. Dios, que estas alabanzas que entonemos, te glorifiquen a ti, que nosotros recibamos el mensaje de cada una de ellas. Sí, Señor, en tu nombre lo hacemos. Amén. Amén. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Amén. Y como no nos lo dio, ¿qué pasa? No nos lo puede quitar. No nos lo puede quitar, sí. Vamos. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Vamos. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si nos ponemos a volar, este mundo tiembla. Y nos ponemos a cantar, sigue temblando. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio. Y el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Oigan, si nos ponemos a volar, ¿qué pasa? Este mundo tiembla. Si nos ponemos a cantar, sigue temblando. El día sonó, y la lluvia cayó. Oroco sube, y el mundo no me lo dio. El día sonó, y la lluvia cayó. Oroco sube, y el mundo no me lo dio. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo puede dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar, este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantamos todos en coro y la iglesia ya está. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantamos todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. A llegar domingo, sigo conmigo, soy el porqué, porqué, porque tengo a Cristo que me da la iglesia de nuestra menea otra vez. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. A llegar domingo, sigo conmigo, soy el porqué, porqué, porque tengo a Cristo que me da la iglesia de gozarme en el amén, amén, amén. A llegar domingo, sigo conmigo, sigo conmigo, sigo conmigo, sigo conmigo, sigo conmigo. De esas que me dieron de alimento a mí cuando yo estaba alito, las cien ovejas. Cómo me encanta ese, a mi esposo también le encanta mucho este canto. Y vamos a entonarlo, cien ovejas. Eran cien ovejas que había en el rebaño, eran cien ovejas que amaban el ruido. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una y tres señoros. La noventa y nueve, dejó en el abrisco, y por las montañas, a buscarla fue. La encontró que viento, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos, y alrededor volvió. Esta misma historia, vuelve a arrepentirse. Todavía hay ovejas que rabundas paz, pagan por el mundo, sin Dios, sin consuelo. Sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, y sin su perdón. La noventa y nueve, dejó en el abrisco, y por las montañas, a buscarla fue. La encontró que viento, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos, y alrededor volvió. Duró sus heridas, la tomó en sus brazos, y alrededor volvió. Sí, por Dios. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aplausos! ¡Qué gusto! ¿Qué pienso ustedes? Las características que tiene alguna oveja, y nosotros somos llamadas ovejas, ¡ja! Se van a espantar. ¡Cómo, poco de verdad, soy un animal tan tonto! era un diablo si no me tocó brincar a mí o el pastor trae el mensaje sobre las ovejas ya le voy a tener esas características y van a decir, tremendo nunca me había imaginado que una oveja era tanto así por eso necesita el cuidado de un pastor hay un canto muy hermoso que a ustedes les gusta de Jesús Abraham Romero que sería de mí me encanta esa alabanza que la han comenzado a escucharme me fascinó bastante cuando estaba practicando se me vieron las palabras y es que tengo rato que no que no cantaba estas alabanzas ¿qué sería de mí? ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado hermanos ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? oigan bien tendría un vacío en mi corazón pagaría sin rumbo sin dirección si no fuera si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿qué sería de mí? vamos hermanos ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿dónde estaría hoy? si no me hubieras perdonado tendría un vacío en mi corazón en mi corazón pagaría sin rumbo sin dirección si no fuera si no fuera por tu gracia y por tu amor fíjense lo que seríamos sería como un pájaro herido que se muere en el suelo qué triste sería como un ciego quebrada por agua en un desierto así es si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor mi Señor si no fuera por tu gracia y por tu amor tu amor amén 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 así es así es amén nuestro pastor y esperemos que vengamos vengamos hoy en esta tarde para recibir como venga la palabra Cuando el pastor lo esté exponiendo Comencemos a examinarnos No a nuestro vecino Ni atrás ni para adelante, a nosotros Y van a ver como nos vamos a sentir Bien alivianados A que esté dura, la palabra ya es dura Pero tenemos que darle Gracias a Dios Por ella A este canto dice Gracias Me has tomado En tus brazos Y me has dado Salvación Así es De tu amor Has derramado ¿Dónde? En mi corazón No sabré Agradecerte Lo que has hecho Por fin Solo puedo Darte ahora Mi canción ¿Cuál es? Para darte Gracias 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 mi Señor gracias 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 Señor gracias mi Señor Jesús en la cruz en la cruz dice en la cruz en la cruz en la cruz subele volumen y de eterna regalaste al morir con tu sangre tengo entrada ¿dónde? al de trono así es hermanos aleluya llego al cuerpo canté amor mi canción ¿cuál es esa canción? gracias mi Señor gracias Señor gracias gracias mi Señor Jesús mi Señor gracias gracias Señor gracias mi Señor Jesús Jesús amén gracias amén gracias a los que vinieron al retiro a la conferencia de matrimonio les dije que hayan tres puntos que uno como varón le puede preguntar a la esposa para que estemos interesados en los sentimientos y todo eso eran tres preguntas ¿cuáles eran las tres preguntas? ¿cómo te sientes? ¿cómo te ha hecho sentir eso? y la última es que te puedo ayudar cuando salimos de la casa le pregunté a mi esposa ¿cómo te sientes? ¿y hasta ahí de qué? ya no pedo chance de preguntarle si llegara la segunda así que vamos a hacerlo en pausas pero fue de gran bendición para aquellos que nos acompañaron saben a qué me refiero con lo que les dije y este, para el próximo año los que no estuvieron pues hagan planes de acompañarlos vamos a continuar con la serie de Segunda de Corintios capítulo 2, hoy vamos a empezar el capítulo 6 y básicamente el capítulo 6 habla de lo mismo o viene con el mismo tema que el capítulo 5 en el capítulo 5 Pablo habló sobre el ministerio y nos ha dicho que el ministerio es algo que todos y cada uno de nosotros tenemos en Dios lo hemos recibido pero debemos recordar que el ministerio no es algo no es algo que se hace solamente aquí dentro de estas cuatro paredes o en la iglesia o los domingos sino que el ministerio lo llevamos a cabo afuera saliendo ¿verdad? como decía el hermano lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado me gozo porque comparto la palabra de Dios doy testimonio de lo que soy y recuerde que Pablo dice que somos embajadores de Cristo así que por lo tanto debemos pues de tener ese ese anhelo ese deseo de seguir hablando de la palabra de Dios y compartiendo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y eso lo hacemos a través de nuestro matrimonio el día de hoy vamos a hablar en 2 Corintios capítulo 1, 6 del 1 al 13 vamos a dividir el capítulo en dos partes y vamos a hablar del 1 al 13 y por ahí hay un pasaje creo que es el versículo 2 donde habla de que o por ahí verdad de que hoy es el día de salvación bueno vamos a ver a que se refiere Pablo con eso porque no trae en este momento en la carta recuerda que estamos viendo la carta y vamos a ver que es lo que nos dice así que Pablo sigue con el tema el tema de la del ministerio ahora empieza el capítulo 6 recuerda que antes el capítulo los capítulos fueron agregados cuando Pablo escribió la carta él no dijo bueno voy a tener ya está tenemos voy a terminar el capítulo 5 me voy a dormir y mañana empiezo con el 6 no él escribía todo corrido ok los capítulos y los versículos fueron agregados tiempo después mucho tiempo después creo por ahí en el año 1300 1400 fueron cuando se agregaron los capítulos y los versículos o sea no es algo para se agregaron por el efecto de poder estudiar la Biblia pero Pablo empieza en el capítulo 6 y dice lo siguiente dice así pues nosotros como colaboradores suyos quizás en algunas de las traducciones algunas de las Biblias que usted traiga dice como colaboradores de Dios ok a no ser cual Biblia traiga usted la Reina Valera dice colaboradores suyos pero en realidad Pablo está hablando de ser colaboradores de Dios 100 cajas el decir que somos colaboradores de Dios es lo que Pablo está dando a entender no está diciendo que son colaboradores de los corintios sino de Dios y aunque la palabra Dios no aparece en los escritos originales decir que somos colaboradores de Dios 100 cajas en realidad no somos y es lo que Pablo ha dicho a través del capítulo 5 recuerde por ejemplo capítulo 5 versículo 19 él dijo Dios está en Cristo reconciliando al mundo y nos encargó el ministerio de la reconciliación versículo 20 capítulo 5 dice que somos embajadores y rogamos en el nombre de Cristo que se reconcilien con Dios entonces ahora en el capítulo 6 por lo tanto somos colaboradores suyos o sea colaboradores de Dios quien nos dio el ministerio y de Cristo ok somos nosotros colaboradores de ellos no es de que ellos nos ocupen a nosotros pero yo me imagino que Dios la trinidad se goza cuando ve a sus hijos trabajando de la obra para él haciendo lo que él nos ha pedido a hacer y llevar a cabo la palabra bueno esto de ser colaboradores ya los corintios lo habían escuchado antes por ejemplo fue lo mismo que les dijo en la primera carta primera de corintios 3 6 acuérdase que en ese momento la iglesia de corintios estaban discutiendo lo que nosotros somos de Pablo que nosotros somos de Apolo que nosotros somos de Cristo recuerda ese pasaje que había contiendas entre ellos y había dimisiones y Pablo les dice en ese momento oye para qué por qué están actuando así si todos somos colaboradores de Dios dice yo planteé o sea Pablo está diciendo yo usé la semilla yo compartí el evangelio pero cuando me fui Apolo llegó y él regó no, no la regó él regó se refiere a que él evangelizó a las personas él es el que daba las clases de discipulado las clases de discipulado o sea era lo que hacía Apolo Apolo siguió con la enseñanza de Pablo dice pero el crecimiento ¿quién lo dio? ¿quién lo dio? Dios así que ve cómo están colaborando todos está Pablo está Apolo y Dios a todos trabajando con un propósito con el mismo fin de que la iglesia se nutra que crezca que crezca en el conocimiento de Dios así que por eso dice Pablo somos colaboradores todos trabajamos debemos de trabajar con el mismo sentir con el mismo final de llevar a las personas a conocer de Dios a reconciliarlas con Dios recuerda la tuvimos la semana pasada tenemos el ministerio de la reconciliación bueno entonces dice Pablo como somos colaboradores de Dios de Cristo somos servidores por lo tanto que dice continuando con el versículo porque somos colaboradores dice les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios ¿qué quiere decir Pablo con eso? les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios probablemente ha escuchado un dicho que dice lo estás haciendo en balde ¿sabe a qué se refiere? ¿verdad? cuando dice ahí lo tienes pero lo tienes en balde o sea que no lo estás usando que no le estás sacando el provecho ¿sí lo ha ido a eso? fui a la tienda de balde porque se me olvidó el dinero fuiste si no hiciste o sea es lo mismo no reciba en balde la gracia de Dios o sea que no es de que al recibirla en vano no quiere decir que vamos a perder la salvación sino lo que está diciendo Pablo aquí es de que una vez que recibas la gracia de Dios entonces y una vez que recibes la gracia de Dios y no tomas tu ministerio en serio o sea que te agradan los beneficios de la gracia de Dios pero le huyes a las responsabilidades es lo que está diciendo aquí ¿te gusta la parte pero no todas estás recibiendo en vano la palabra de Dios Pablo ya les había dicho cuáles eran las responsabilidades que nosotros tenemos como hijos de Dios ¿recuerdan? ya las mencioné y nos dio el ministerio de la reconciliación pues es una responsabilidad ir y reconciliar a las personas versículo 19 estoy leyendo capítulo 5 versículo 19 un pequeño de lo que habla ahí y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación y el versículo 20 así que somos embajadores en nombre de Cristo y lo que hacemos que reconciliamos a las personas con Dios quiere decir que si no vamos a recibir la gracia de Dios en vano lo que nosotros tenemos que hacer es no podemos perder las oportunidades de compartir la palabra de Dios de ser portadores de las buenas nuevas del evangelio mire de pedir a las personas que realmente se pongan a cuentas con Dios que las personas puedan sentir esa gracia también en ellos necesitamos aprovechar yo no sé cuántas oportunidades tiene usted realmente de hacer lo que nos pide aquí de ser portadores de las buenas nuevas cuántas oportunidades durante la semana durante el día usted y nosotros mi crudo y yo probablemente desperdiciamos que no las aprovechamos recuerda que lo que vimos la semana pasada de que empezamos a ver personas por lo exterior y no por la sequedad o la necesidad que tienen en su corazón la verdad probablemente hay personas que que se ven bien por fuera aparentan todo aparentan gozo aparentan que están bien pero por dentro se tienen un corazón seco un corazón necesitado necesitan del amor de dios y necesitan de la gracia de dios por eso nuestro deber es ser embajadores compartirles y una vez que usted esté compartiendo con ellos si ya los identifica como cristianos quedamos que es lo que va a hacer usted les va a alentar a seguir adelante si los identifican con la plática que tenga que no son cristianos que aún no han entregado entonces usted los evangeliza son dos conversaciones muy diferentes dependiendo de la situación de la persona con la que usted se encuentra así que no podemos perder la oportunidad pablo fue una de las personas yo creo que de las pocas personas que no perdió la oportunidad o el cual no recibió la gracia de dios en vano fíjese lo que dijo pablo a los corintios pero por la gracia de dios dice yo soy lo que soy por la gracia de dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo quiere decir que si pablo está diciendo oiga no reciba la gracia de dios en vano quiere decir que él no la recibió imagínese que pablo haya recibido la gracia de dios en vano y ahora le está diciendo a las personas que no lo hagan o mira un contraste verdad como que oye pablo si tú no la recibiste es bien ahora porque quieres que nosotros sí así que por eso le digo es importante su testimonio dice por la gracia de dios solo el que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de dios en mí la gracia de dios conmigo cuando dice he trabajado más que todos ellos se refiere usted puede tener la lectura se refiere a los apóstoles incluyendo a pedro pablo trabajó más que pedro en el evangelio trabajó más que los sacerdotes los 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 sumos sacerdotes pablo dice esto yo hice más que ellos porque porque yo no recibí la gracia de dios en vano no estoy diciendo que los apóstoles lo hicieron pero hasta cierto punto pablo realmente fue una una persona excepcional en cuanto a compartir la palabra de dios así que no podemos tampoco tener la excusa como muchos de nosotros lo hacemos y pensamos es que pues pastor aún no es tiempo de compartir la palabra estoy esperando que llegue el momento adecuado si te esperas a ese momento adecuado nunca va a llegar porque siempre vas a ver trabas vas a encontrar situaciones de las cuales las tomas tú como no es el tiempo no es el tiempo no es el tiempo y recuerda como se llama el título del mensaje hoy es el tiempo de salvación así que necesitamos pues no perder el tiempo o no poner excusas y si acaso usted de las personas que pone excusas dice paulo a continuación el tiempo porque dice el tiempo aceptable de oído y en el día de salvación de eso ocurrido bueno cuando Pablo menciona esta parte en el versículo 2 esta primera sección del versículo 2 Pablo está citando al profeta Isaías si usted lee Isaías 48 versículo 9 básicamente son las palabras que Pablo tomó para escribirlas en esta carta cuando usted va a Isaías versículo 40 capítulo 48 versículo 9 y nos lee se puede dar cuenta a que se refería Isaías en ese tiempo se los voy a enseñar entonces el profeta Isaías en aquel tiempo está diciendo así así dijo Jehová en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé lo mismo que dijo Pablo pero fíjese a que se refería Isaías que Pablo lo incluyó y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra para que heredes asonadas heredades para que digas a los presos salir y a los que están en tinieblas mostrados en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos no tendrán hambre ni sed ni el calor ni el sol los aflijará porque el que tiene de ellos misericordia los guiará refiriéndose a Dios y los conducirá a manantiales de agua entonces cuando Isaías escribió eso está diciendo miren va a llegar el momento en que vamos a estar bien no va a haber sed no va a haber necesidad el que esté preso no refiriéndose a preso de haber cometido un crimen se refiere al que esté aún atado al pecado aún atado a la ley dice el que esté así que dijo va a salir vas a dejar todo eso y el que esté en tinieblas como lo estábamos nosotros en tinieblas que dijo Isaías va a salir se va a mostrar va a salir a la luz entonces todo eso iba a ocurrir es a lo que Pablo a lo que Isaías se refiere es lo que Pablo tomó en su carta ahora Pablo dice a continuación dice pues ya vieron todo lo que dijo Isaías Pablo dice he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación o sea todo lo que había dicho Isaías Pablo dice ahora es el tiempo ahora es el día de salvación así que cuando usted lee la palabra día he aquí ahora el día de salvación no se refiere a un día de 24 horas Pablo no está diciendo hoy es el día de salvación pero no más estas son estas 24 horas y ya después no Pablo se refiere a una época se refiere es capítulo 6-2 segundo capítulo 6-2 no se refiere a una época perdón no se refiere a un día de 24 horas sino que se refiere a una época a una se refiere a una temporada a un periodo por ejemplo usted puede decir bueno va a llegar el día en que sea feliz usted no está esperando un día nomás para ser feliz usted se refiere a que vaya en el tiempo la temporada o sea el periodo de mi vida en que por fin vamos a ser felices a eso se refiere aquí Pablo es un periodo largo ahora dice Pablo ahora pues es el tiempo perfecto para llevar el mensaje no desperdicies la oportunidad en cosas vanas no desperdicies la oportunidad de llevar ese mensaje y de ser un sembrador de Dios es lo que está diciendo ahora es el tiempo aceptable ahora ya o sea no hay que esperar más escuchen los consejos que Pablo le da a los colosenses hablando del día a los colosenses les dice andar sabiamente para con los de afuera ¿cómo lo vas a hacer? retiniendo el tiempo aprovechando el tiempo haciendo ¿cómo se puede decir? estirando el tiempo aprovechando lo mejor que puedas retiniendo el tiempo dice Pablo en el mismo sentido les dijo a los efecios aprovechando bien el tiempo aprovechen bien el tiempo ¿por qué? porque los días son malos vienen temporadas malas vienen épocas en las que va a ocurrir esto la gente va a renegar la gente no va a aceptar entonces antes de que eso ocurra aprovechen el tiempo hoy continúa diciendo también a Timoteo le digo oye Timoteo mira aprovecha el tiempo haz lo que tengas que hacer predica la palabra predica la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo o sea en cualquier momento es el momento ideal para compartir relajue reprende exhorta con toda paciencia y con toda doctrina ¿por qué tanta urgencia de Pablo para que la gente aproveche el tiempo? ya se los comenté porque vendrá tiempo cuando ¿qué? cuando no sufrirá la sala doctrina sino que teniendo comenzón de oír se apontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias maestros a sus propias enseñanzas propias propias ideas propias concupiscencias ya no me acuerdo ¿qué es lo que significaba? no después lo digo porque luego ahí después se los encuentran pero sus propios deseos sus propios deseos carnales de caer en las cosas que a ellos les interesaba solamente y se tomarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o sea lo que enseñaban era para beneficio de ellos no para llevar a las personas al conocimiento de la palabra así que enseñaban falsa doctrina quieren llevar a las personas a la perdición entonces como no hay tiempo que perder dice Pablo los corintios realmente no hay tiempo que perder no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado la palabra vituperado es para que para que recuerden la palabra ministerio que significa servicio dice no voy a dar piedra de tropiezo o no voy a hacer razón de tropiezo para que mi servicio no sea malinterpretado para que mi servicio no sea desacreditado es lo que está diciendo aquí y que dice conforme a piedra de tropiezo mira hermano ninguno de nosotros realmente podemos ser piedra de tropiezo o debemos ser piedra de tropiezo para nadie ok no andamos que significa ser piedra de tropiezo o sea que no andamos con un pie en las cosas del mundo y un pie en las cosas de Dios porque la gente de afuera al verlo así va a decir esta es una persona hipócrita una persona que vive los dos mundos que quiere lo mejor de los dos y no está entregado a un solo lugar por eso dice la palabra o eres frío o eres caliente pero no andes en medio decide cuál lugar va a tomar y si decides hermano pues quédate allá pero dice Dios espera y dice espero que elijas la vida y la bendición así que nos damos pues diciendo una cosa y haciendo otra si hacemos eso somos piedra de tropiezo para las personas y miren a veces la piedra la piedra de tropiezo no solamente viene de afuera sino también puede ser una piedra de aquí adentro le explico a veces las piedras más difíciles o las que más nos quieren no lastiman son cuando la piedra no me la encuentro saliendo a la calle sino que me la encuentro aquí mismo dentro de la iglesia en cierta ocasión ¿por qué? perdón ¿por qué? porque esa piedra se va a presentar como una piedra con buena intención una piedra que quiere ayudar quiere hacer algo por ti que le preocupa cómo te encuentras que le preocupa tu salud no sé en cierta ocasión Jesús les había comentado a los apóstoles que era necesario que él fuera a Jerusalén porque dice llegando a Jerusalén los sacerdotes me van a aprender me van a llevar al concilio y voy a morir pero no se preocupen voy a resucitar al tercer día eso es lo que él les había dicho a los discípulos ¿verdad? en una de esas ¿quién se le puso en frente? y le dijo espérate señor no vayas ¿quién fue? Pedro no hagas eso no, no ¿cómo va a ser? Jesús ¿cómo va a ser? ¿verdad? y fíjate lo que te van a pasar te van a golpear mejor encafacita mejor no vayas mejor vamos para este rumbo ¿qué fue lo que le dijo Jesús? quítate delante de mí Satanás ¿me eres qué? tropiezo si uno hubiera escuchado a Pedro decir eso hubiera dicho bueno, a lo mejor Pedro tiene razón ¿verdad? Pedro le preocupa pero Jesús lo está viendo más allá de todo eso y dice no, quítate de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la vida en las cosas de Dios sino en la de qué en la de los hombres mire hermano puede llegar el momento en que usted quiera servir en el ministerio en que usted quiera hacer algo para la obra pero muchas veces supiera como le digo no va a venir de afuera a la gente de afuera no le importa realmente si usted sirve aquí adentro o no pero ni vienen para qué ¿verdad? pero muchas veces la misma gente de adentro de las iglesias es la que es esa piedra de tropiezo hermano ¿para qué? ¿para qué te preocupas? mira pues de tanto tiempo que le dedicas y estás solo haces esto y no te apoyas quieres tocar y estás solo o sea la misma muchas veces la gente de adentro es la que le puede poner esa piedra de tropiezo disfrazándolo con una buena intención pero dice Jesús pudo ver más allá de todo eso yo voy a cumplir con el propósito del cual fui llamado yo tengo que ir a que nos salen eso me tiene que ocurrir me va a doler pues si me va a doler pero es la voluntad de mi padre así que cuando usted realmente sienta el deseo de hacer algo del ministerio recuerde que no solamente estoy hablando del ministerio aquí los domingos siente el deseo de hacer algo allá afuera hacer alguna cosa que le dé la honra y la gloria a Dios y si alguien le dice no no para qué para qué va para qué lo haces para qué te esfuerzas pues te diga no pues no le voy a decir dígate delante de mí Satanás ¿verdad? porque quién sabe cómo voy a responder la otra persona pero dígale no mira es algo que Dios me puso en mi corazón y lo quiero hacer si me quieres ayudar ven te vamos te quito pero si no mira mejor yo lo mío es todo lo tuyo y usted haga lo que el propósito que Dios le puso en su corazón no se deje estropear la vida por los demás entonces no seamos piedra de tropiezo uno nosotros ok hablando de nosotros me refiero al cristiano a la iglesia a todas las iglesias no seamos piedra de tropiezo para las personas de afuera en el sentido de que la persona de afuera no quiere saber nada de la iglesia no quiere saber nada de Cristo porque ve nuestro comportamiento ahí somos piedra de tropiezo para los de afuera pero tampoco seamos piedra de tropiezo para los de adentro evitándoles o desanimándolos a servir dentro de la obra entonces hay dos aspectos que debemos cuidar en cuanto a ser piedras de tropiezo Pablo continúa diciendo no vamos a ser piedra de tropiezo antes que antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios como recuerda la palabra ministros es servidores antes de empezar la lista de que le digo algo a continuación Pablo va a dar una lista de situaciones hágale cuenta que el versículo 5 todavía no está ahí ok dice antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios de tribulaciones para abajo todavía no Pablo va a dar una lista y esa lista si usted la ha leído son como como 27 a 30 palabras a azotes cárceles son como 27 o 27 a 30 palabras Pablo va a dar todas esas cosas y dice todo esto es lo que me puede a mi detener de servir a Dios y toda esa sección la vamos a dividir en tres partes ok miren para que me entienda más o menos Pablo va a decir en las primeras con las primeras nueve le palabras dice le va a decir a los corintios miren corintios en los momentos en que en los momentos de la vida cuando las personas por lo regular se dan por vencidos van a llegar momentos a tu vida que te vas a dar por vencido que vas a querer tirar las guayas que ya no vas a querer nada que vas a hasta te van a dar ganas de regresar a la vida pasada cuando dices que Dios ya no está ya no me ama ya no me quiere me ha dejado me ha abandonado dice en esos momentos cuáles bueno en los momentos de tribulaciones en necesidades porque es cuando más más expuestos estamos a alejarnos de las cosas de Dios porque pensamos que Dios nos ha abandonado en los momentos de tribulaciones en necesidades en angustias azotes cárceles tumultos trabajos en desvedos en ayunos en ayunos no se refiere a la palabra vamos a hacer un ayuno vamos por esto no se refiere a que realmente no comían no había ni para comer cuántas son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 son nueve nueve circunstancias nueve situaciones que dice Pablo durante estas circunstancias que la vida nos pone en el camino porque nadie las pide nadie quiere tener azotes nadie quiere ir a la cárcel nadie quiere sufrir pero son circunstancias que la vida te va a aventar va a poner en tu camino dice Pablo nosotros seguimos adelante a pesar de eso dice Pablo nosotros seguimos adelante y queremos que la gente se aliente cuando nos ve sirviendo a Dios siguiendo con nuestro ministerio a pesar de todo eso ok pero también eso es dar testimonio eso es dar buen testimonio cuando las cosas están mal pero dice Pablo tan importante es también dar buen testimonio cuando las cosas están bien y esta es la segunda sección de todo eso porque mire a veces no solamente es importante dar testimonio cuando las cosas están bien sino dar buen testimonio cuando las cosas están perdón cuando las cosas están mal sino dar buen testimonio cuando las cosas están bien por ejemplo dice Pablo la siguiente sección dice en pureza en ciencia en longabilidad en bondad en el Espíritu Santo en el amor sincero en palabra de verdad en poder de Dios con actos de justicia a diestra y siniestra esta es la segunda sección de nueve circunstancias pero si ven la diferencia de estas a las anteriores las anteriores como que no me gustan no quiero el dolor la cárcel los azotes aquí sin embargo habla del amor de Dios habla de de bondad de ciencia del poder de Dios quiere decir que en ese tiempo me está yendo bien pero también es importante dar buen testimonio porque hay personas que cuando les va bien ¿qué ocurre? se olvidan de Dios se olvidan del ministerio se olvidan de la obra se olvidan de orar se olvidan de dar gracias y de repente como les está yendo también ya no los ve aquí ni aquí en la iglesia vean lo importante que eso su ministro su testimonio en las malas y en las buenas de seguir adelante que la gente lo vean mira Dios está pasando por algo insoportable algo que Dios no sé si usted ha visto personas que dicen yo no sé que hubiera dicho yo no sé que hubiera hecho si me hubiera pasado lo que le pasó al hermano pero mira el hermano sigue y sigue son ejemplos que nos alientan a seguir adelante a seguir a seguir a seguir bueno entonces dice Pablo recuerda que le dije que son tres secciones la primera cuando nos va mal la segunda cuando nos va bien pero hay otra tercera sección que es la que sigue aquí ahí que es a qué se trata ahí bueno ese es servimos al ministerio en las buenas y en las malas pero también muy importante servimos y seguimos en el servicio en la obra del Señor en el conocimiento del Señor sin importar lo que la gente diga sin importar lo que usted escuche es la tercera sección básicamente mira lo que dice por honra y por deshonra si la gente me deshonra a mí qué si la gente me está honrando gloria a Dios por mala fama o por buena fama se da cuenta que esto ya no es cuestión de que ya no es cuestión de uno es cuestión de los demás quién va a crear quién va a hablar de ti a alguien te dice que tienes buena fama a alguien te dice buena fama que digan lo que digan pero yo voy a seguir sirviendo a Dios dice como engañadores pero veraces como desconocidos pero bien conocidos para el Señor como moribundos más he aquí vivimos como castigados más no muertos como entristecidos más siempre gozosos como pobres más enriqueciendo a muchos como no teniendo nada más poseyéndole todo Pablo dice esa es mi recomendación hacia ustedes nuestra exhortación es no recibir la gracia de Dios en vano sin importar lo que la gente diga sin importar lo que la gente cuenta sin importar lo que la gente te haga dice si están criando ellos más la fama de ti tú demuéstrales que no tú demuéstrales con tu vida tu testimonio que ellos estaban equivocados porque en el momento que actúes conforme a lo que están diciendo que estás haciendo les está dando la razón y van a terminar diciendo te dije yo sabía que iba a caer yo sabía que que no era cierto que era eso y aquello así que ustedes sigan enfocados como dice Hebreos con su vista puesta en donde en el Señor en nuestro el consumador el autor y consumador de nuestra fe así que como nosotros seguimos adelante dice Pablo y como no hemos recibido la gracia de Dios en vano continuando versículo 11 nuestra boca se ha abierto a ustedes oh Corintios nuestro corazón se ha hinchado enchaz enchanzado 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 hay palabras que no me salen en español y en inglés así que me pregunto como sigue entonces por eso no hemos callado les hemos compartido el evangelio por eso nuestro amor dice a ustedes no depende de lo que ustedes hagan porque porque Dios ha puesto ese amor dentro de nosotros o sea no por lo que la persona haga sino por lo que Cristo hizo nosotros tenemos el amor de Dios y continúa diciendo ya para terminar dice no están estrechos en nosotros pero si están estrechos en su propio corazón recuerda la palabra estrecho lo vimos cuando hablaba de angustiados que no encuentras la salida que no entiendes que dice no están estrechos de nosotros no en su corazón está diciendo los corintios ustedes en su propio corazón no saben ni que hacer están guardando rencor dice en su propio corazón pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo enchanzaos también ustedes o sea enchancen su enchancen su corazón su corazón agranden su corazón ya para no decir el chándalo esa palabra no me la sé así que engranden su corazón pero de amor de lo que es la palabra de Dios para terminar ya con esto termino ustedes saben que es más sencillo es más sencillo o más fácil y más fácil de es más sencillo fácil darse por vencido o sea empezar un ministerio empezar un ministerio es fácil solamente requiere que tú lo quieras hacer pero es más fácil aún dejar ese ministerio no me gusta no me gustó y dejarlo volando dejarlo al aire dejarlo pues ahí se va a ver quién le sigue ¿verdad? y necesitamos nosotros pues si usted decide hacer algo hágalo siga lo haciendo miren nuestro medio ambiente saliendo para vamos a parar saliendo para la calle en los trabajos en la escuela muchas veces hasta con la propia familia que no conoce del señor donde quiera que estemos el medio ambiente allá afuera no es apto o sea no es algo que nos alienta a seguir adelante el medio ambiente allá afuera está en contra de nosotros que queremos servir al señor a donde quiera que usted vaya ok a veces hasta miren he escuchado usted llega en su carro que tiene una calgamonía y por la calgamonía del carro ya la gente de afuera no está juzgando simplemente por la calgamonía no lo conocen a ustedes ni lo conocen pero por la calgamonía yo lo he oído ok y lo he visto que digo miren usted ni sabe a quién de quién está dando pero están siendo juzgados lo que quiero que entienda que el mundo no se la pone fácil para que usted sirva a Dios el mundo va a ser tan imposible poder tener de que usted le sirva a Dios pero usted tiene que seguir adelante seguir en esa decisión en ese camino como dice el hermano donde estaría hoy si el señor no me hubiera no me hubiera rescatado que sería de mí si no me hubiera encontrado si usted analiza su vida y se pone a pensar realmente donde estaría el día de hoy domingo 30 de donde estaría hoy si Dios no hubiera si no hubiera dado esa gracia por mí donde estaría cada quien estaría en algún lugar independiente verdad pero así que no sea piedra de tropiezo y no se dé por vencida o por vencido ok así que hay que seguir adelante porque hoy es el día de salvación y hoy es el día en que usted puede compartir y traer una persona a los pies de Cristo solamente necesitamos estar bien atentos verdad donde hay esa necesidad así que vamos a hablar padre te damos gracias de nuevo por este tiempo por tu palabra te pido que nos ayudes a cada uno señor donde quiera que vayamos que no hagamos o pongamos oído atento a falsas conversaciones a señor a cosas que nos puedan decir que nos puedan hacer pero que nuestro enfoque siempre seas tú señor que que las personas puedan ver de que digan lo que digan hagan lo que hagan por más piedras que nos avienten el camino nosotros seguimos firme en nuestro caminar contigo ya que ya que la palabra es esa lámpara que nos alumbra por mi quiera que vayamos y es la luz que nosotros seguimos así que te pido pues de que tengamos siempre ese amor y ese deseo ese ese anhelo en nuestro corazón de de servirte de seguir en este ministerio y aprovechar el tiempo señor porque no sabemos cuando el tiempo será ya muy tarde para algunas personas llegar a tu conocimiento así que te hago la honra y la gloria hoy y siempre señor y te pido padre especialmente en este tiempo que que el mundo celebra señor la maldad la muerte te pido de que tú nos ayudes señor a hacer esa diferencia oramos por los niños señor que andan en la calle señor que tú los protejas que tú los cuidas señor hay tanta maldad tanta cochinada que les pueden poner a los dulces a la fruta a lo que dan padre bendito de que tú redargulles el corazón de esas personas señor de que tú los detengas que vayan a lastimar a un niño señor cualquier mal que quieran hacer señor detenlos que no estamos no te estoy viendo de que la gente disfrute de ese día que es declarado para el niño pero te estoy diciendo que los mantengas sanos señor a todos esos niños que andan afuera te pido pues señor que nos sigas ayudando y ser un ejemplo bueno que quiera que estemos que sea la pobre y la gloria hoy y siempre amén bueno hermano pues muchas gracias y hermano pase porque usted nos va a cerrar con con si pero y las oraciones y perdón la ofrenda hermano vamos a cantar de feliz cumpleaños a ver voy a terminar no ya que ya que tiene el micrófono cante con nosotros a ver ven venga 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 papá y mamá también cuantos ya cuente ya hermano que empezaron dos libras al nacer gloria a Dios feliz cumpleaños si are you going to sing for us a ver vamos a cantarles venga hermano cierto cierto feliz cumpleaños gracias feliz cumpleaños deseamos por la vida de estas dos linditas desde el momento que tú las formaste desde el momento que estaba señor en el vientre de su mamis así que gracias señor por darnos esa gran voz y felicidad de poder estar con ellas en este día en especial con ella señor bendícelas siempre cuídalas protege la señora ayúdalas en ese ministerio que 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 has puesto en su corazón de cantarte señor de alabarte darles esa voz señor y sabemos que la timidez y todo eso con el tiempo se va a quedar señor pero que tú las sigas preparando grandemente señor y que pronto puedan ellas demostrar ese don que tú les has dado señor así que bendícelas y siempre protege la novedera que estén en las escuelas señor en los estudios de lo que les enseñan los maestros señor que ellas lo puedan cuando vengan malas enseñanzas señor que ellas las puedan rechazar hablando de de ti de doctrina así que bendícelas a papá y mamá ayudanles darles esa sabiduría para seguirlas enseñando y andando en tu camino padre y a los hermanitos también te pido por ellos así que gracias por la familia que se han en este día tan especial que van a celebrar un día más un año más en la vida de no me digan nombres luna y valentina ahora si la dije bien pues muchas gracias muchas gracias vamos a ir al pastel no me digan no me digan no me digan Gracias.